Señor, de los milagros, a ti venimos en procesión. Tú, fieles devotos, va a implorar tu bendición. Señor, de los milagros, a ti venimos en procesión. Tú, fieles devotos, va a implorar tu bendición. Tu amor que guía a nuestra salva, a desesperanza, la maldad. Amor divino, nos ilumine los sagraditos de tu bondad. Con paso firme, de buen cristiano, pagamos grande nuestro país. Que unidos todos, como una fuerza, te suplicamos, nos destruyamos. Señor, de los milagros, a ti venimos en procesión. Dios, fieles devotos, va a implorar tu bendición. Hermanos, que viva nuestro Señor de los milagros. ¡Viva! Gracias. 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 Gracias.